La Lotería, Lotería del Táchira Lotería del Táchira estará desde el presidente de Lotería del Táchira hasta el último obrero. No se queda nadie en la sede. El próximo 1 de noviembre vamos a irnos todos para allá con Corpo Salud, con Corpo Inta y nos vamos a meter todos el 1 de noviembre a hacerle un nuevo mantenimiento al Hospital Central. La Lotería, Lotería del Táchira La Lotería del Táchira